... Queríamos recordar a Néstor particularmente con un amigo de la infancia de Néstor que ha hecho mucho recorrido junto a él con total confianza y afecto y compañerismo que es el Pepe Salvini Buen día Pepe A este lo conozco A ver si se te escucha Estás muteado Tocá el micrófono para que se habla No me diga que es Pepe Salvini Sí Seguí muteado Tocá el micrófono Yo fui compañero Hola Ahí estás Ahí estás, te escuchamos bien Pepe Martín, buenos días a todos Me gustaría que me mandaras la canción con el inicio del programa Dale Para hablar de Néstor porque me emocionó demasiado en un día muy especial que fue el 25 de febrero ¿No? Vos sabés que nosotros decimos que los compañeros van al Comando Celestial y ahí se encuentran con los 30.000 con Perón, con Evita y Néstor está ahí es uno de nuestros referentes La verdad que sí estos días he leído mucho de Néstor a lo largo y a lo ancho del país con las compañeras y compañeros en donde obviamente está latente está presente y para resumirlo todo el mundo que me Hola Sí, sí, te escuchamos Todo el mundo que me encuentra o me ve me pregunta ¿Qué haría Néstor hoy, no? Sí, o ¿qué pensaría Néstor? Y uno es muy amigo fue muy amigo vivimos 40 y pico 50 años juntos y respondo que dada la situación actual en el contexto del país que tenemos creo que creo que no sabría no sabría explicarlo en extensa charla pero sí resumirlo en algo que yo creo que lo dice Perón en conducción política que hay una razón superior que es la de la unidad del movimiento nacional ¿no? y en eso creo que Néstor estaría trabajando Completamente Pepe Sí vos estuviste en la escuela provincial donde estudió Néstor ¿verdad? En la escuela en el colegio nacional era Colegio Nacional Escuela Nacional de la República de Guatemala ¿y en la escuela primaria? En la escuela primaria nos veíamos pero ya nos sentábamos juntos en el secundario Ah bueno en la primaria vos estudiaste con Ricardo Plazaola un servidor Uy sí Mirá Sí, sí Están un poco crecidos Acá estoy Plazao Me faltan unos pelos pero soy el mismo No me digas por favor Bueno Qué gusto Yo tengo pelo todavía Te lo hago cuenta Sí, sí me provoca una natural envidia En aquella época jugábamos al fútbol con botas bueno una costumbre de Río Gallegos ¿no? Jugar en las en las heladas lagunas de Río Gallegos Vos sabés que me hiciste acordar porque no es que lo diga yo sino que yo jugaba muy bien al fútbol y cuando Néstor me quería descalificar en la política me decía lo único que ha hecho Pepe en su vida es jugar bien al fútbol después nada más Bueno yo estuve en el seleccionado juvenil de Río Gallegos y este íbamos a ir a jugar a Punta Arenas y mi viejo no me dejó y lo odié profundamente a mi viejo Como corresponde porque no me dejó ir a jugar a Chile Así que vos ¿dónde jugabas? ¿en el hispano o en el boxing? En el boxing Y yo jugaba en el hispano esa es la diferencia Ah, ahí está A ver Por eso él tiene pelo y vos no Jugaría de defensor Qué grande Pepe Pepe A ver Nosotros decimos que o yo por lo menos digo a veces que Néstor fue un gol de otro partido Nosotros que estábamos afuera que lo habíamos conocido antes de presentarse como presidente que lo habíamos lo habíamos premiado en la agrupación Oestergel en el año 2000 o sea que muchos años o bastante años antes a Néstor y que yo había estado con él incluso pero resultó ser un gol de otro partido porque no esperábamos que apareciera el mejor continuador de Perón en ese momento Vos sabés que la historia nos va marcando desde muy chico a nosotros Plazaola no sé en qué momento te viniste vos de Río Gallegos pero 62 Lo echaron Bueno en el 62 en nosotros en el 66 ya veníamos en el turco legial del Colegio Nacional haciendo picardías y este y en el 66 tengo la carpeta fotocopia de la fotocopia real digamos de lo que era papeles con carbónicos cuando uno hacía una nota en donde la dictadura militar a nosotros nos tocaba siempre Fuerza Aérea y en ese momento las esposas de los ligadieres que venían o vicecomodoros quisieron tomarnos el colegio y echar a los profesores que teníamos que eran generalmente médicos abogados no eran profesores de carrera para ocupar los lugares ellos así que tomamos la decisión un grupo de rebeldes sin causa de movilizarnos y hacer un paro en defensa de la rectora y en defensa de los profesores hecho inédito en Santa Cruz y ya tengo después te voy a mandar a Martín las fotos con la carpeta para que hagas algunos comentarios porque ya en esa época en el 66 les presentamos una nota a Honganía que venía a inaugurar el alargue de la pista del aeropuerto de Río Gallegos y entre los 6 que firmábamos estábamos Néstor y yo año 66 julio ¿cómo termina después la historia que nos sentamos y vivimos juntos en La Plata? ahí hicimos el centro de estudiante universitario de cuánto éramos de Santa Cruz éramos alrededor de 70 y pico en el 70 y terminamos la rosca siendo yo el presidente del centro y Néstor el vice imagina que veníamos ya bastante aceitaditos en la actividad de trabajar en lo político y en lo social Pepe yo conozco una anécdota que de una joda que le hizo Néstor al entonces ministro de de este de las fuerzas armadas digamos ministro de defensa un radical o no un exfuncionario de Dualde ya me voy a acordar el nombre que ¿Tampurro? no este uno que había estado antes con me parece muy conocido bueno no importa pero lo cierto es que le dijo le hizo decir un día él le había traído el tema de aumentar el ingreso de los soldados de las fuerzas armadas y parece que Néstor le había dicho que sí que bueno que lo hiciera pero después cuando vino a concretar el tema le hizo decir por otro colaborador que no que no no autorizaba eso y el tipo casi se muere porque dice tengo que renunciar porque como le voy a decir a la fuerza que ya arreglé hace X días y ahora le voy a decir que no este y era una joda en esto el tipo casi renuncia era jodón típico de Néstor era jodón en algunas cosas era un chico por eso que él tenía gran afecto y gran llegada con la juventud y con los chicos porque caía muy simpático tenía mucha paciencia en ese aspecto de la construcción política y a medida que fuimos caminando y aprendiendo un poco lo que significaba el mundo de la dirigencia del mundo de la política nacional fue cuando empezó cuando ganó la intendencia y yo lo empecé a acompañar siendo diputado provincial con Cristina y empezamos a conocer el mundo de la política nacional y es ahí donde yo siempre digo que 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 empezamos a a madurar la construcción de un espacio nacional y lo graficaba de esta manera cuando me preguntaban ¿y ustedes desde Santa Cruz cómo van a llegar a hacer una cosa de esas? y yo decía que éramos una unidad básica de 70 mil votos entonces de esa manera nos presentábamos en la comunidad y la realidad la realidad es que también lo graficaba diciendo que queríamos comprar un departamento de departamento de un ambiente si podíamos llegar a dos de dos de tres y terminamos llegando con un 22% a la presidencia de la nación esta es la realidad concreta quiero invitar a Luis Alem el ex subsecretario de derechos humanos de la nación con Néstor a que se junte con esta charla porque también Luis tenía cosas para aportar sobre Néstor buen día compañeros buen día a todos buen día Pepe bueno ¿cómo te va? muy bien Néstor fue el tiempo que le devolvió la dignidad a los argentinos yo creo que ese es su aporte fundamental una dignidad que habíamos perdido después de todos los desastres que provocó el neoliberalismo y todo lo demás vino este flaco del sur y nos dijo que volvíamos a ser dignos que volvíamos a tener un proyecto como dijo él vengo a proponerles un sueño y bueno en ese sueño nos embarcamos todos o por lo menos todos los que creemos que es necesario tener una patria justa libre y soberana creo que si eso del carácter de Néstor por ejemplo Eduardo Luis Dualde Eduardo era juez de cámara y le faltaban unos meses para jubilarse con esas jubilaciones fastuosas que tienen los magistrados y Eduardo dijo no yo no voy a hacer política detrás de un florero renunció y se puso a trabajar para Néstor y entonces Néstor le dijo bueno ahora me obligaste a ser presidente porque si no voy a tener la culpa de que termine siendo un cartonero así que esas salidas que tenía era un hombre con una gran visión política yo recuerdo también cuando todo el mundo no sabía qué hacer con las leyes de obediencia de vida y punto final por ejemplo Néstor tomó la decisión política de apoyarlos pese a que era un proyecto que no era de la bancada oficial que venía de otro lado venía de Izquierda Unida Patricia Bush la hija de Rodolfo y Néstor lo apoyó incluso con la desconfianza de muchos de los que después se sumaron alegremente al carro pero bueno él tenía esa decisión de transformar las cosas aun cuando parecía que era imposible es decir el apoyo que nos dio a nosotros en derechos humanos fue fundamental fue esencial porque sin ese apoyo hubiera sido imposible llevar adelante esa política que de alguna manera marcó una época el perro es un columnista nuestro ladran santo señal que cabalgamos si tal cual tal cual vos sabés que de Luis Eduardo el día que lo conocimos nos impresionamos de conocerlo porque para nosotros era un prócer este y todavía tengo la tarjeta personal de él siendo juez con su de su puño y letra el teléfono para quedar conectados porque todas esas cosas las hacía yo de las relaciones y de los teléfonos Néstor lo único que hacía era agarrar el celular y cerrarle la tapa porque otra cosa no lo hacía es cierto es cierto que el rol de armador todos sabíamos que le correspondía a Pepe ¿sí? 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 y ahí muy emocionante conocerlo a Luis Eduardo y escucharlo porque para nosotros la revista con Ortega Peña era una lectura obligada que teníamos en la década del 70 en La Plata entonces para nosotros era un prócer bueno en realidad Eduardo también tenía su sentido del humor creo que eso fue una de las cosas que lo conectó rápidamente con Néstor y además nos convenció a todos porque claro todos nosotros mirábamos un poco con desconfianza después de tantos de tantos desastres que habían pasado ¿no? si era posible creer que era que era un conductor que iba a sacar la patria adelante Néstor ¿no? y Eduardo estaba convencido de eso tan convencido que ya le habían mandado el proyecto de derechos humanos bueno cuando Néstor gana le dice bueno vos me mandaste esto ahora ponelo en marcha le digo ¿no? y así fue Nora se suma bueno yo quería contar que yo durante el menemato había muchas reuniones de gobernadores en Buenos Aires y se reunían en un hotel de en un hotel de constitución y me acuerdo que yo empecé a a a a a conectarme con la figura de Néstor porque los gobernadores siempre esperaban que llegara Néstor porque Néstor siempre tenía una idea diferente o una idea renovadora a punto tal que por eso yo y me yo cuando apareció la candidatura de Néstor yo lo voté de una porque sabía que tenía esperanzas de que iba a ser lo que fue un gran renovador y además yo no sé lo que les pasó a ustedes pero cuando yo fui al Museo del Bicentenario y vi que él era el único que no tenía en su haber un traje de etiqueta y que estaba ese saco cruzado que se lo cruzaba siempre mal y esos mocasines creo que eso fue para mí una de las emociones más grandes de mi vida yo que había tenido la oportunidad de conocerlo cuando se hacían los conciertos en el Salón Blanco la verdad que fue una inmensa emoción poder poderlo conocer a alguien que nunca traicionó lo que nos había prometido y que aparte aportó una mirada descontrasturante del poder ya desde el mismo día que asume todo ese juego con el bastón bastón de mando y ese abrazo con la gente al cual terminó lastimado se quedó lastimado en la cabeza y que no tuvo que atender el Tano Vianni pero bueno esa era la forma de demostrar que él era distinto que era una cosa distinta que llegaba para cambiarnos a todos y para invitarnos a creer de nuevo y eso creo que fue el aporte fundamental que todavía sigue vigente y que deberíamos recuperar incluso un poco porque todo lo que hizo Néstor lo hizo con alegría Pepe lo sabe bien la compañera me ha hecho acordar porque tengo obviamente tenemos varias reuniones de gobernadores en la cual yo participaba con otros funcionarios del gobierno de Néstor en la época de la gobernación y es cierto lo que la compañera dice Néstor marcaba en cada reunión marcaba un posicionamiento político a punto tal a punto tal de que en ¿qué pasa? ¿qué pasa Martín? no, no, nada nada le estaba haciendo pasando un dato a la perona a punto tal de que discutía muy fuerte la política económica en la época de obviamente del ministro Cavallo y del Chupete Manzano como ministro del interior y él era el que llevaba la voz cantante de las discusiones de lo que significaba un proyecto de país y obviamente las discusiones de lo que significaban los pactos fiscales y yo tengo una anécdota para contar la intimidad plena del día que lo fui a saludar para el cumpleaños siendo presidente y lo esperé y en ese momento de media hora cuarenta minutos de esperarlo sale la baña con una carita de enojado entonces yo entro a saludarlo para el feliz cumpleaños y le digo ¿qué le pasa a la baña con cara de enojado? entonces me da la noticia y me dice acabo de anunciarle que vamos a pagar la deuda externa con el 3% de Producto Bruto Interno entonces lo miro y le digo y le digo como no sabía qué responderle le digo y sacaste bien las cuentas Néstor bueno yo les quiero les quiero contar a todos que se está haciendo en Tegucigalpa la capital de Honduras se está haciendo el primer congreso internacional de filosofía política que se llama Néstor Carlos Kirchner no me diga qué bárbaro y les cuento además que precisamente por eso el viernes pasado se presentó en la casa presidencial se presentó el topo de voto mi amigo topo de voto presentó el libro Néstor el hombre que lo cambió todo sí, sí me invitó el topo de voto a ver cuando viajó ahora Néstor a Buenos Aires y a ver si lo acompaño a algún lugar para hablar de el mundo sí, era para este lugar que te quería acompañar que lo quería que le acompañara Pepe te pido que podamos seguir hablando más de una vez te vamos a llamar para seguir hablando de estas cosas y otra que vos quieras porque nos gustaría mucho tenerte cerca con todo gusto con todo gusto yo viajo permanentemente a Buenos Aires así que no vamos a haber seguido la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza la bandera de la bandera de la bandera Gracias.